... Veamos entonces cómo se sucede en los últimos días de Nelson Pinedo. Nelson Pinedo, como les decía, no era ahorrativo. A mí me decía, oiga, ¿qué ha pasado con usted? No tiene casa propia. No me atrevo. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque es que yo de casa propia, lógicamente, tengo que dar una cuota inicial. Pero después me toca estar dando la cuota mensual y eso es incierto. Pueda que lo tengan, pueda que no lo tengan y estar yo desesperado. Bueno, por eso Nelson Pinedo, nunca, todo en la suerte de casa. En Barranquilla, la familia Char, especialmente Farid Char, la familia dueña de las tiendas olímpicas y las barberías olímpicas, la emisora olímpica y todo eso, todos están vinculados a la radio. Pero Farid era el más que el que más estaba comprometido. Tanto que le pagaba, por ejemplo, a Laíto, para tenerlo en su casa. Y le decía a Laíto almorzando allá en la casa. Le decía, Laíto, no puedo creer que tú estés aquí en mi casa. Es decir, admiraba tanto. Lo mismo con Nelson Pinedo. A Nelson Pinedo le pagó una estadía en Barranquilla para hacer unas grabaciones en donde canta Farid Char y Nelson Pinedo. Lógicamente que Farid Char apenas está comenzando, aunque ya en las últimas grabaciones aparece ya bastante, ya tiene bastante gancha en Farid Char. Entonces lo graban los dos con la orquesta de Pacho Galán y es una grabación de... No parece que esa fue la orquesta de Pacho Galán y la dirige Polinares. Un pianista que hay allá en Barranquilla es maestro de pianistas. Ese disco se hicieron como unas mil copias y se regaló. A mí me regalaron uno. Es una belleza de mí. Eso es lo que se puede decir con respecto a estas últimas épocas de Nelson Pinedo. Ya allá en Caracas, pues prácticamente no le he llevado contrato. Decía Saúl Campanera, hermano de Ricardo, que es el médico dermatólogo. Decía, no, cuando yo vi cómo se encontraba, le dije, le dije a Ricardo, le dije a Ricardo. Ricardo tenía su clínica en Valencia, en Valencia, estado Canabú, allá en Venezuela. Él le dijo a Saúl a Ricardo, Ricardo, vamos a ver qué hacemos. Yo le digo que entró a Jesús Pinedo muy mal. Vamos a trasladarlo a tu clínica y atenderlo todo lo que te dijo. Efectivamente así se hizo. Lo llevaron allá a Valencia. Allí lo trataron, se mejoró. A la semana estaba muy grave. Pero ya después, a los diez días, iba deteriorando hasta que el profeo falleció. Entonces, bueno, ya sabemos qué fue lo que siguió. Allá en Barranquilla se hicieron, pues, los homenajes correspondientes, la misa, etcétera, etcétera. Y, por intermedio de Andrés Salcedo, se hizo una reunión. En esa reunión, Andrés Salcedo le dije, mira, esta reunión sucede antes del fallecimiento de Nelson Pinedo. Una vez estaba yo allá en la casa, en el apartamento de Andrés Salcedo. Y entonces llegó y llamó a Andrés Salcedo a Campanella, a los médicos. Oye, Ricardo, ¿sabes qué ya tengo aquí? Tengo a un tipo que tú siempre me mencionas que quería conocer. José Portacio. ¡Hombre, cómo no! Pásamelo ahí. Entonces, tenemos que verlo. Entonces, más o menos como a los quince días nos vimos. Me invitó a desayunar. Vive en el apartamento en Salgar, junto a Puerto Colombia. Y, entonces, dije, no, yo invité a Ricardo Campanella y a su esposa para que departamos. Efectivamente. Ya en esa época había muerto Campanella. No, había muerto Nelson Pinedo. Entonces, comentaba Ricardo Campanella, que él visitó pues a la viuda y le dijo, mire, todo lo que usted ha hecho por mi marido, muy bien. Y yo no tengo cómo pagarle. Pero no se preocupe, señor. No, 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 no. Que yo sí tengo cómo pagarle. Mira, aquí está este archivo en donde aparecían cartas de Nelson Pinedo, contratos, ensayos de canciones. En fin, fue todo un archivo. Yo quiero que usted se lleve todo eso. Entonces, con todo ese material, con todo ese material, figuraba una foto de Nelson Pinedo, una foto irreconocible de Nelson Pinedo, viejito, con barba. Ahí lo reconoció una escuela por las secas. Entonces, en esas condiciones, esa fue la forma como la viuda de Nelson Pinedo quiso tributarle en pago pues a todo lo que Ricardo Campanella había hecho a favor de los últimos gastos que se hacían con respecto al entierro de Nelson Pinedo. Bueno, sobre este caso, Ricardo Campanella, en esta celebración de los 100 años de la Sonora Matanciera, nos dictó tres conferencias al respecto. Ese restaurante tenía, por ejemplo, un cuadro de Nelson Pinedo como este. Ahorita se lo pasamos. Aquí está el frontal del restaurante. Aquí está mostrando el menú. ¿A qué edad falleció, Nelson? ¿Cómo? ¿A qué edad falleció? A los ochenta y ocho años, ocho, ocho meses y siete días. ¿Cuántos? Ochenta y ocho. Ochenta y ocho años, ocho días, ocho meses y siete días. Aquí está por si yo me conocí. La última, en el Hotel de Prado, con motivo de lanzamiento del libro de Fausto Pérez. Gracias. 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 darles la gracia al maestro por su intervención, por su conocimiento, porque realmente él conoce y lo ha vivido. Pero yo quería de pronto también aportar un poco a toda su información, que no queda de maestro, es referente a la producción fotográfica de Nelson Pinedo. No es que nosotros hablamos solamente de que Nelson fue Sonora, Nelson produjo obra Sonora alrededor de unos tres CLP, trabajó... Con la Sonora de Hidro, con 49 temas. Sí, pero estamos hablando de tres CLPs. De tres CLPs. En Cuba estuvo con Junto Habana Sosa, hizo en Venezuela varios trabajos con Vitina Viles, con Nelson, Enrique y esa serie en México, también hizo trabajo fonográfico allá. y el otro trabajo que hizo, que es interesante, que muy poco se conoce de él, es un trabajo cuando estuvo en Argentina, hizo un LP que se llama Carnaval. Entonces, esa serie de trabajos, otro trabajo que hizo en el Perú, hizo dos trabajos también, dos LP. Entonces, no es solamente los trabajos que hizo en Cuba, que él se conoce mucho trabajo. Entonces... Acuérdate que yo dije que él había grabado con Porfi Jiménez, con Nelson y sus estrellas, con Cortigo y su combo. Sí, correcto. Pero... Chuyo Saloja. Correcto. Es que estoy hablando del trabajo, por lo menos, que hizo con... Tito Rodríguez. Tito Rodríguez, sí. Tito Rodríguez, hizo un gran trabajo, un destaque de Macalamarí. Así es. Y la verdad es que, en realidad, si podemos acordeñar todo el trabajo fonográfico, las canciones que hizo Nelson Pinedo, yo creo que sería aproximadamente unos 20, 24 horas de... Inclusive fue productor de su propia música en Venezuela. Grabó alrededor de... de aproximadamente de unos... producciones de Nelson Pinedo y su orquesta alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. Trabajo de él, dirigido por él. Entonces, esa era la corte que diría, por lo menos, como... No, está muy bien. Sí. Para que vea que, en realidad, no solamente enriquezca esta... La referencia. La charla. Es bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el expositor? Bueno, entonces, vamos a proceder a escuchar unos fragmentos.